La policía municipal de Guatemala está muy profesional, ellos hacen su trabajo diariamente y esta fue una clausura de un programa de patrullaje en bicicleta donde se graduó 18 agentes y ellos van a hacer su trabajo en bicicleta aquí en Guatemala. Ya tenemos algunos agentes que están patrullando todas las calles de Guatemala, del capital, y ellos están logrando muchísimo. Aquí estamos aumentando el patrullaje en bicicleta porque ellos están haciendo mucho, ellos han capturado personas con armas, han capturado criminales que están adentro de los mercados, que agentes en carros no se puedan capturar porque no tienen esta habilidad, porque son espacios más pequeños y los agentes en bicicleta sí se pueden. Entonces esta es otra manera, otra colaboración para mantener la seguridad ciudadana aquí en Guatemala.